El corazón se equivoca con una frecuencia magnífica, magnífica, porque él tiene razones que la razón desconoce, pero precisamente por eso se equivoca, porque no tiene las mismas razones que la razón, y está en su derecho de equivocarse. Pero hay dos enemigos del amor que hay que tener cuidado con ellos. Uno de ellos es, sé que puede escandalizar, pero voy a intentar explicarlo, el matrimonio. El matrimonio no tiene nada que ver con el amor, puede llevar el amor al matrimonio, pero no tiene nada que ver. El matrimonio es certeza que el amor no, el matrimonio es garantía, el matrimonio es continuidad, el matrimonio es desde luego contrato. Es decir, el matrimonio es una norma de higiene social, como los árabes ya que estábamos hablando.